... Sí, nos han presentado, en realidad hubo 7 empresas que visitaron la obra el día 22 de mayo, no hemos recibido oferta pública por esta obra, así que tenemos que seguir los pasos administrativos correspondientes para ver de qué manera se hace la contratación de una nueva obra. Bueno, directora, usted si nos puede decir un poco la importancia de esta obra, el objetivo, las características. Sí, esta obra como una más de las que venimos llevando a cabo con el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud, enclavada en este proceso de construcción de garantizar la salud, sobre todo en la atención primaria, este centro de salud era muy importante, la funcionalización y acomodar un poco los espacios dentro del mismo para poder garantizar mayores consultorios y la distribución dentro del mismo. La verdad que, bueno, este es un trabajo que venimos generando desde que asumimos la gestión. Nosotros consideramos que en la atención primaria se resuelven la mayor cantidad de problemas de la gente porque obviamente se conoce a los vecinos, se conoce cómo viven, cómo están conformados los grupos familiares, sus situaciones sociales. Así que, bueno, la verdad que esta es una obra más que venimos llevando adelante para poder garantizar la salud, que es lo que queremos para todos los ciudadanos de esta ciudad. Aprovechamos la presencia del secretario administrativo del Ministerio de Salud para que nos cuente un poco esta licitación. ¿Con qué presupuesto la provincia como base para la obra? Mirá, esta obra es un complemento de una serie de obras e intervenciones que venimos haciendo en Cañada de Gómez. Bueno, hace poquito estuvo el gobernador inaugurando la nueva sala de diagnóstico con un tomógrafo de última generación. Bueno, en este caso el motivo que hoy nos convocaba era la apertura de sobres para la refuncionalización del Centro de Salud 25 de Mayo, que tiene un presupuesto de 500.000 pesos. Bien. Bueno, otro de los temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud y que ya han comenzado las obras y que tienen mucha importancia acá para Cañada de Gómez, tiene que ver con el Centro de Salud próximo, con destacamento que va a haber en el ex tiro federal. Bueno, es verdad, este gobierno desde el año 2007 ha establecido como prioridad el fortalecimiento del primer nivel de atención, eso implicó la elaboración, la licitación y construcción de casi 80 centros de salud, de los cuales hace poquito entregamos el número 67 en la comunidad de Montevera. El centro de salud que está proyectado en el norte provincial, que está licitado y adjudicado, bueno, la verdad que es una enorme satisfacción tanto para el Ministerio como para la gente de Cañada de Gómez, porque de esta manera abre un nuevo espacio en el norte de la ciudad. Ha crecido mucho la ciudad hacia el norte, con lo cual esperamos prontamente que avancen las obras. Bueno, el otro día el gobernador estuvo recorriendo con los representantes del Estado y la dirección del hospital, el avance de la obra, no solo es un centro de salud, sino un destacamento policial. Así que, bueno, la verdad que lo vivimos con mucha expectativa, obviamente que pretendemos que se concrete rápidamente, no solo es hacer obras, sino también va a significar conseguir los cargos, van a ser profesionales, enfermeras, bueno, no solo es hacer obra pública, sino poner en funcionamiento los insumos que eso requiere para dar un nuevo espacio para todos los canienses. Aprovecho su presencia para preguntarle algo que es bien de su área o específico de lo que es su actividad. Técnicamente ahora este proceso se declara nulo, se llama una nueva licitación. Bueno, ante un llamado a licitación que queda desierto por falta de ofertas, en este caso el hospital tiene dos alternativas, hacer un nuevo llamado en idénticas condiciones o acudir a una contratación directa, dependiendo obviamente de cuestiones de urgencia que puedan surgir. O sea, las dos cuestiones quedan expeditas, un nuevo llamado o hacer una contratación directa. Para poder hacer una contratación directa, habría que plantearlo en etapas, ¿cómo sería eso? Porque por el monto es posible hacer contratación directa. No, sí, el monto no es un limitante, sino la propia norma establece que ante el fracaso de la gestión queda en expedita la posibilidad de hacer un nuevo llamado o acudir a una contratación directa. Obviamente que eso depende de una justificación técnica y de cuestiones objetivas que tienen que existir, así que bueno, eso dependerá también del criterio que adopte la dirección del hospital. ¿No es viable un procedimiento intermedio como es el concurso de precios antes de la contratación directa? No, claro, eso está, no es que es lineal, uno puede hacer un nuevo llamado, hacer una licitación, un concurso, eso obviamente va a depender de la urgencia y de la necesidad de hacer esta intervención en ese espacio físico. Pero en este caso, si no hay cuestiones de urgencia que sean objetivas, lo que conviene y lo que es recomendable es hacer un nuevo llamado a licitación. ¡Gracias!